La discriminación a personas con diagnósticos psiquiátricos es algo brutal, súper común, quizás una de las mayores discriminaciones que existen en cuanto a gravedad, porque yo me he encontrado en situaciones como hablando con mi doctora de cabecera, preguntándole algo sobre el prospecto del paracetamol y ella diciéndome que no va a permitir que un paciente psiquiátrico le dé clases de medicina y que un doctor le diga a una mujer no voy a permitir que una mujer me dé clases de medicina y va a quedar muy feo, igual se monta buena gorda, pues cuando es un paciente psiquiátrico no se monta ninguna gorda y no pasa nada. Entonces, recibir comentarios constantemente diciéndote que ojalá te mueras, que te inflen a pastillas, que te metan un psiquiátrico, que a ti te metan un psiquiátrico y no puedas salir de allí hasta que alguien lo decida así, porque es un psiquiatra y es su puto capricho y te puedes pasar seis meses como se ha pasado un colega mío en un psiquiátrico cuando a los dos meses estaba perfectamente y además vaya dos meses que esa persona podía haber mejorado mucho antes, que lo inflaban a pastillas y esa es su manera de solucionar el problema. O sea, yo una vez fui allí, el tío estaba súper cruzado, estaba mal, se había trinchado allí en su habitación y tal, y me dejó entrar y yo lo abracé, estuvimos juntos dándonos abrazos y besos y no sé qué, y al poco estaba bien, nos estábamos riendo y dices, alucinante, alucinante, que una persona que lo que necesita es atención, cariño, compañía, una situación familiar para él, que esté encerrado en un sitio ahí y que la manera de controlarlo sea inflando las drogas hasta el punto en que casi no puede ni hablar o sin casi, que yo a veces me pasaba allí una hora con él y entendía un 10% de lo que me decía, porque es alucinante, es alucinante y que te, y que te, que no te, que te encierren, sin juicio, estás ahí encerrado sin juicio, eso no le pasa ni a mujeres, ni a homosexuales, ni, bueno, a inmigrantes sí que les pasa, a inmigrantes sí que les pasa, pero bueno, no nos vamos aquí a poner a competir, pero desde luego que la, lo que llaman psicofobia, la discriminación a personas con diagnósticos psiquiátricos, es de las más graves que existe, te, eso, te, 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 te encuentras todo el tiempo con comentarios de, qué validez va a tener la, la opinión de un enfermo mental, te dicen, cosas así, cuando, cuando alguien comete una agresión, tus propios amigos te dicen, y quién te va a creer, a ti, si vas y denuncias eso, teniendo el diagnóstico que tienes, eso pasa, eso pasa, mucho, pero, hay una cuestión que es, y toda la gente no diagnosticada, y esta vez no lo voy a hacer, en, en clave, en clave de cuestionar realmente, eso que llaman enfermedad mental, que es, normalmente yo hablo de, y toda la gente que no está diagnosticada, tiene también problemas mentales, y entonces cuestiono, ¿no?, el hecho de que a nosotros se nos discrimine, solo por el hecho de tener el diagnóstico, pero esta vez, voy a hablar de, ¿qué pasa con toda esa pobre gente, que no está diagnosticada? porque muchas veces, muchas veces, como le pasa a toda persona que padece una discriminación, ¿no?, hay un aspecto de esa discriminación, en el que, con el que te puedes ver beneficiado, de alguna manera, de rebote, ¿no?, como, por ser mujer, en algunas cosas te ves beneficiada, de rebote, por desgracia, ¿no?, la discriminación que sufres, pues a veces te, te beneficia en determinado sentido, pues que no te, aquí hay un tío que te dice, no te pego, porque eres mujer, pues mira, ahí te has beneficiado, ¿no?, de que el machote este, dice, yo a las mujeres no les pego, es un reo totalmente machista, ¿no?, pero, pero, te has visto beneficiada, y haces autostop, y es más fácil que te paren, también te puede pasar de todo, ¿no?, pero vamos, en ese sentido, pues mira, te ves beneficiada, igual te para una tía, y te vas más tranquila con ella, y te para un tío y le dices, no, es que yo voy a la cuenca, y tú a Jaén, ¿sabes?, pero, pero también a veces se excusa tu comportamiento, porque, ah, es que tiene determinado problema mental, sin embargo, en el caso de las personas que no están diagnosticadas, a veces, a veces no, muy frecuentemente tienen problemas mentales, sin embargo, no se da esa, esa comprensión hacia ellos, de, claro, es que tiene este problema mental, le ha pasado esto, por eso ha reaccionado así, pero como no está diagnosticada, no la contemplamos como una persona que tiene determinado problema, y no explicamos su reacción basándonos en que, claro, tiene determinado problema, y entonces, pues, es entendible que haya tenido esta reacción, y esa persona, por el hecho de no tener un diagnóstico, por el hecho de no reconocer ella misma que tiene determinado problema, y por el hecho de que el resto no veamos socialmente que tiene determinado problema, pues, actuamos con incomprensión hacia esa persona, y esa persona puede estar pasándolo muy mal, y pasando por una situación que la ha hecho reaccionar de determinada manera, que juzgamos, con esa manía que tenemos de juzgar, juzgamos para condenar, y criticar, y culpar a esa persona al haber hecho determinada cosa, sin tener en cuenta, pues, sus circunstancias, y que igual le pasaba determinado, pues eso, determinada cosa, igual tenía determinado problema que le ha llevado a eso, entonces, también desde la gente que tenemos diagnósticos psiquiátricos, tampoco tenemos que caer en el victimismo, de decir, nosotros los que tenemos estos problemas psiquiátricos, que sufrimos tanto la discriminación, y tal y cual, que es totalmente cierto, pero, sería caer en el victimismo, el no entender que eso le pasa a mucha gente sin diagnóstico psiquiátrico, que tienen problemas mentales muy serios, sin diagnosticar, y que no los comprenden, se les juzga, igual que se nos juzga a los que tenemos diagnósticos psiquiátricos, también, pero que muchas veces, en algunas ocasiones al menos, se nos exculpa, digamos, de cometer determinados actos, y me parece muy bien, me parece muy bien, porque la culpa, y el acusar, y el buscar al culpable, a mí no me parece una forma muy apropiada, de explicar los comportamientos de las personas, a mí me interesa entender, no juzgar, a mí de qué me sirve, y a quién ayuda, y de qué sirve el declarar a alguien culpable, y ponerle la etiqueta de culpable, a mí lo que me sirve es entender por qué ha hecho eso, tanto si quiero evitar que lo vuelva a hacer, como si quiero hacerme una idea de qué ha pasado aquí, simplemente, el no entender por qué lo ha hecho, me impide entender la situación, entonces tampoco caigamos, quienes tenemos diagnósticos psiquiátricos, y otra gente, nosotros en el victimismo, y otra gente, en el paternalismo, al que nos someten constantemente también, que pasa un poco como con las mujeres, que por un lado está el paternalismo, y por otro, la discriminación y la agresión, que es un poco, parece contradictorio, pero no, va de la mano muchas veces, es como, como, sí, como algo intrínseco a la discriminación, o al menos a determinado tipo de discriminaciones. Entonces, yo creo que cuando, es que es la cuestión de que cuando observamos a la gente, a sus comportamientos, usamos una vara de medir diferente, a la que usamos para interpretar el resto del universo, el resto de las cosas que ocurren, lo que hace un animal humano, lo que hace, lo que, digamos, hace, sí, hace, no sé, una planta, lo que ocurre en el, pues todo, todo lo que ocurre, usamos por el lado de los humanos, y por otro lado el resto, una cosa antropocéntrica, a muerte, absurda, que no llega a entender, parece, que tú, humano, eres parte del universo, eh, y que tú, eh, tu, tu genoma, y tu, 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 tu genotipo, tu fenotipo, lo que tú haces, es parte del universo, y el, el, la evolución física y química, que se da en el universo, que en algún caso, como en el caso de la Tierra, esa evolución física y química, da pie a la existencia de la vida, y a la evolución biológica, que no es más que una evolución física y química, eso ha llevado a la existencia de un organismo que eres tú, con un genoma que, un genoma determinado, que condiciona su comportamiento, que ese genoma, en interacción con su entorno, también, se ve, eh, alterado, por medio de la, de la epigenética, en algunos organismos, por medio de la transmisión, eh, genética horizontal, también, pero también, por medio de la modulación neuronal, de la neuroplasticidad, del aprendizaje, de, 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 del... Sí, de cómo nuestras experiencias condicionan nuestro... nuestro comportamiento. Si vemos eso así, decimos, ¿qué sentido tiene juzgar a nadie? Este organismo y sus comportamientos son lo mismo que este volcán y sus comportamientos. En el volcán. Se han dado una serie de circunstancias en el universo que han llevado a la existencia de ese volcán y a que haya ahí una... no sé qué, y a que ahora entre en erupción. Es un evento que ha ocurrido en el universo. Igual que la existencia de este organismo que ha tenido determinadas experiencias, ha vivido en determinadas circunstancias, se encuentra ahora mismo en determinada circunstancia, ocurre determinada cosa, reacciona de determinada manera. Es algo que ocurre igual que la erupción del volcán. Y ponernos a juzgar al volcán es absurdo, y ponernos a juzgar a esta persona es absurdo. Algo llevará a esa persona a hacer eso. Lo que ha vivido en su vida, sus circunstancias, han llevado a esta persona a hacer eso. Entonces, culparla es absurdo. Entenderla es más complicado es más difícil, tiramos a lo fácil que es juzgar y decir, es mala, es un cabrón, ya está, venga. Es más complicado que eso. Y la gente, pues, tira o tiramos, a lo sencillo, ¿no? A lo más fácil de comprender. Pero, bueno, de comprender. Lo más fácil de... Lo que no es más fácil de encajar de alguna manera en la cabeza, porque comprender realmente no es comprender. Comprender sería realmente esto de entender que esta persona reacciona así, igual que el volcán reacciona así, igual que la flor crece y pasa eso. Eso sería comprender, en realidad. Entonces, pero eso, es más complicado. Es más complicado eso que decir es malo. Ala, ya está. Es un cabrón. Entonces, eso, que estamos siendo muchas veces bastante insensibles, poco comprensivos, con las personas que no tienen diagnósticos psiquiátricos, y que si fueran psiquiatras saldrían de allí con un diagnóstico, porque esa gente es a lo que se dedica. Y muy poca gente va al psiquiatra y sale de allí sin ningún diagnóstico y sin una caja de... Bueno, sin una receta con medicamentos que tiene que ir a coger la farmacia, que eso ya es otro tema, ¿no? Pero... Pero eso, que tampoco caigamos... No caigamos en el victimismo y no caigamos en la falta de empatía por aquellos que no estigmatizamos como enfermos mentales, porque aunque no nos estigmaticemos y se libren de esa discriminación y de ese estigma, también se exponen a unos juicios poco justos, digamos, si es que un juicio tiene el más mínimo sentido, pero unos juicios todavía menos justos que no contemplan los problemas que puede tener esa persona y que le llevan a actuar de esa manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!